Hola amigos, soy Javier Barroso y bueno, los quiero invitar para este sábado a las 21 horas a que se suscriban previamente a mi canal de YouTube que es Javier Barroso Oficial y donde vamos a lanzar el primero de una serie de videos que vamos a disfrutar en esta cuarentena que es lo que nos toca, así que bueno, yo voy a estar tratando de satisfacer algunos gustos propios y algunos gustos de ustedes, así que espero que lo disfruten, voy a estar tocando con muchos amigos de acá de Capital, del interior y del exterior, así que no se lo pierdan, todos los sábados vamos a subir un video ok, así que la invitación está hecha, este sábado a las 21 horas en mi canal de YouTube Javier Barroso Oficial, los espero, no se lo pierdan, va a ser del agrado de todos, va a haber de todo chicos disfrútenlo gente, beso grande, aguantemos y pongámosle onda sobre todo, abrazo, nos vemos este sábado ¡Suscríbete al canal!